bienvenidos a este su canal suscríbete hola cómo están hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita decoración para cualquier evento social el material que necesitamos es seis pliegos de papel metálico nueve cuadros de cartón una hoja de máquina resistol y tijeras muy bien vamos a comenzar tomando nuestra hoja de máquina para poder así sacar nuestro patrón o molde para eso vamos a doblarla por la mitad y recortamos la orilla tomamos una de estas partes la volvemos a doblar por la mitad en forma vertical y vamos a dibujar esta forma la recortamos y obtenemos esta figura ahora si nos vamos a ir al papel metálico así como viene doblado lo volvemos a doblar por la mitad y vamos a poner nuestra figura que acabamos de hacer en la hoja de máquina también vamos a recortar este cuadro de cartón yo lo tomé de una pizza acomodamos sobre este nuestro papel metálico ya doblado y lo vamos a sujetar con una pinza de ropa del otro lado ponemos otra para que no se nos vaya a mover a la hora de cortar ahora ponemos nuestro molde sobre este y lo vamos a marcar dos veces lo recortamos te recomiendo que tus tijeras tengan buen filo para que no vayas a batallar si sigues los pasos que te acabo de dar vamos a obtener 12 figuras en cada pliego ahora vamos a tomar seis figuras de estas y las vamos a poner sobre nuestro cartón las volvemos a sujetar con nuestras pinzas y comenzaremos a hacer estas tiras y comenzaremos a hacer estas tiras las vamos a acomodar de esta manera las vamos a acomodar de esta manera en el centro ponemos la figura plana y a los lados las figuras que tienen flecos y a los lados las figuras que tienen flecos las acomodamos las acomodamos ahora por la parte de abajo primero vamos a acomodar primero vamos a acomodar las figuras planas y en el centro una de estas que tiene tiras las acomodamos y nos va a quedar de esta manera en el siguiente cartón vas a invertir las figuras primero vas a poner dos de las planas y en medio una que tiene flecos y abajo dos que tienen flecos y una que no tiene en total vamos a ocupar nueve de estos cartones con estas figuras si tú lo quieres hacer más grande es cuestión de que hagas más para poder pegarlas a la pared utilice cinta aquí ya las estoy pegando siguiendo un patrón también puse estas cortinas a los lados que en la descripción te voy a dejar el video de cómo hacerlas para realizar la cenefa el material que necesitamos es dos palos grandes de madera tela de seda del color de tu preferencia hilo, aguja y cinta aquí ya tengo mis palos y los voy a unir con la cinta de esta manera nos tiene que quedar así y en este pequeño trozo de tela les voy a mostrar lo que vamos a hacer con la tela grande le vas a hacer estas costuras por las orillas tú lo vas a hacer con una aguja yo aquí solo para mostrarte lo hice con la grapadora y hacemos lo mismo del otro lado de la tela cuando la tengas la volteamos por el otro lado y doblamos por la mitad y vas a coser por el centro la abrimos ahora volvemos a voltearla por el otro lado y vamos a tomar nuestros palos los que ya habíamos unido lo vas a meter por ese lado y ahora por el centro de esta manera y al final por el otro y así te debe de quedar en la tela de seda se va a ver mucho más bonita vamos a ocupar dos de estas telas aquí estoy metiendo la otra y hacemos exactamente lo mismo este es el resultado final para la decoración utilice estas flores grandes que ya había realizado en otros videos en la descripción te voy a dejar el link espero que te guste mucho que la realices si tienes alguna duda sugerencia o comentario no dudes en escribirme si te gustó suscríbete a mi canal recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos también compártelo y dale like nos vemos en el próximo adiós y e y